Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Ucrania, empecemos. Hasta la fecha más de 120 tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania están ubicados en el área de la frontera entre la República Popular de Donex, RPD, y la República Popular de Lugansk, LPR. Sin embargo, en los últimos días se han visto al menos 3 escalones ferroviarios más transportando hasta 200 tanques a la región de Donbass. Aparentemente, Kiev no solo está lista para iniciar una gran operación militar a gran escala en Donbass, sino que también utilizará gran parte de su arsenal militar para ello. En los cuadros de video presentados, puede verse el proceso de transferencia de tanques T-64 y T-72 a la región de Donbass. Dada la información sobre la cantidad de equipo militar transferido contra la RPD y la LPR, Kiev puede desplegar más de 300 tanques, lo que naturalmente es mucho más que la cantidad de equipo militar disponible para las autoproclamadas repúblicas. Hoy se observa una situación muy difícil en Donbass, donde continúan los bombardeos regulares con uso de artillería pesada a las posiciones de las fuerzas de la RPD y la LPR, mientras que las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas también están respondiendo activamente al área donde se encuentran las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde se ha informado anteriormente que cada lado tiene pérdidas. Teniendo en cuenta el comienzo de la grabación en la región de Donbass, los expertos militares creen que la gran operación militar que ni se hará Kiev puede comenzar muy pronto. Rusia por su parte, advirtió que la ayuda militar de Estados Unidos y de la OTAN a Ucrania puede agravar el conflicto en las regiones orientales ucranianas e incitar al gobierno de Kiev a intentar solucionarlo con métodos agresivos. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.